Hola a todos mis suscriptores de canal FormaEDU777 Hoy vamos a aprender a hacer un roscón Y lo primero que tenemos que hacer es saber los ingredientes necesarios Antes de deciros los ingredientes, previamente antes de hacer el roscón Lo primero que tenemos que hacer es hacer la masa madre Para luego mezclarla con la masa que se hace para el roscón ¿Y cómo se hace la masa madre? Pues se hace con harina de fuerza Levadura de panadería Levadura de esta de panadería Agua templada Y unas harinas de sal La harina de fuerza, esta por ejemplo es harina de fuerza Para que la haga que suba y que luego fermente mejor la otra masa Y esta es la masa madre Luego la tenemos que dejar una hora aproximadamente Para que suba y coja mayor volumen Para luego una vez que esté preparada la masa madre Mezclarla con la otra masa Y para los ingredientes de la masa del roscón Necesitamos Necesitamos Pues como en la otra La levadura de panadería Necesitamos Manteca de vaca Necesitamos Necesitamos Huevos Harina Como os enseñé Harina de fuerza Y harina de la otra De la normal Harina de esta Y harina de trigo normal Necesitamos Agua Unas raspaduras Unas raspaduras de limón Necesitamos limón Para hacer las raspaduras Necesitamos La esencia de anís Para darle sabor a anís Y Creo que nada más Y un poco de mantequilla para untar en la bandeja Para luego poner el roscón al horno Y otro ingrediente que también vamos a necesitar es el azúcar Entonces Ahora vamos a comenzar con los pasos Bueno, entonces el primer paso a seguir es coger la harina Tenemos la harina de fuerza y vamos a necesitar De la harina normal de trigo Para echarle y mezclarle Primero cogemos la harina de fuerza Y cogemos una medida Yo voy a coger la medida de este tazón Y le voy a echar Un tazón y medio de harina de fuerza Le echamos aquí uno Y ahora cogemos y echamos medio Medio Uno y medio de harina de fuerza Y ahora le vamos a mezclarle la otra harina Bueno, pues cogemos la otra harina Esta es harina ya para bizcochos Que contiene levadura Pues le echamos de esta otra taza y media Entonces Un tazón y medio de harina de fuerza Y ahora le vamos a mezclarle la otra taza y media Y ahora le vamos a mezclarle la otra taza y media Y ahora le vamos a mezclarle la otra taza y media Ahora le vamos a echar En este recipiente tenemos Agua templada Mezclada con la levadura Y le vamos a echar una poca más Levadura de panadería Para que se deshaga y se disuelva bien Y no queden brumos luego en la masa La mezclamos aquí en el agua Y con una cuchara lo removemos Aquí lo removemos que se mezcle bien Y se disuelva bien en el agua la levadura Agua templada Que no sea fría Y le vamos a echar unas arenitas de sal Y lo echamos en el recipiente de la harina Y lo vamos a ir mezclando con la harina Ahora vamos a calentar un poquito de agua Para deshacer en el agua la mantequilla Y la manteca de vaca Para que se deshaga la manteca de vaca Mientras calienta el agua Le vamos a echar los huevos Le vamos a echar tres huevos Uno Dos Y tres Pues estamos echando la mantequilla Y hemos echado la manteca de vaca Para que se disuelva en el agua Y una vez que se deshaga Mezclamos todo Porque así luego no queda brumosa la masa Ni queda la mantequilla por ahí a medio deshacer Le vamos a echar también La esencia de anís Aloma de anís o esencia de anís Le echamos un chorrito Lo podéis hacer con anís Que os vale lo mismo Le vamos a rallar el limón Que son limones caseros directamente del árbol Y tienen una cáscara gruesa Y ahora ya le mezclamos el agua Con la mantequilla y la manteca Y la levadura Y lo vamos removiendo Y le vamos a echar el azúcar Para que se mezcle todo bien Como veis yo no le he hecho leche Y no se lo he hecho por el siguiente tema Yo tengo problemas de intolerancia a la lactosa y al gluten Y por eso no le he hecho leche Y queda igual de sabroso y de jugoso Ahora le echamos el azúcar Que es más o menos una taza Y lo mezclamos Ahora si queremos lo quitamos ya Ahora del recipiente Echamos un poco de harina abundante Bastante harina aquí lo que es en la piedra Que ya tenemos aquí una poca de hacer la harina Esta la masa madre Y ahora es cuando vamos a mezclar La masa madre con esta masa Para poder trabajar la junta Y ahora es cuando vamos a mezclar La vamos a mezclar ahí Y luego vamos añadiendo harina según nos haga falta Y ahora es cuando vamos a mezclar ahí Le echamos más harina La verdad que nos va a quedar un buen rosco Nos va a dar para dos roscones Y luego nos hace falta A más Un huevo Un poquito más de esencia de anís Y más azúcar Para después cuando esté en el horno Que nos quede el roscón doradito Y que nos quede el azúcar encima pegado Pues una vez que tengamos la masa preparada Hacemos Mejor dicho Primero Le hacemos las formas Los dejamos subir dos horas Y cuando sabéis que está la masa lista Cuando no se pega a las manos Y se desprende bien Ahora en este momento está la masa bien Si queréis podéis dejar de amasarla Y nos queda una bola de masa así de grande Ahora lo siguiente es preparar la bandeja del horno Le echamos un poquito de aceite o de manteca Le vamos a echar aceite De oliva Lo untamos bien Y la engrasamos bien Para que luego no se peguen los roscones Le echamos un poquito de harina por encima Ahora vamos a coger un pedazo de masa Vamos a frotar un poquito las manos en harina Para que no se nos peguen Y esta la dividimos en tres pedazos Más o menos Así yo lo hago así Y con estas Con cada una vamos a hacer una tira No, esta me queda un poco más pequeña Le vamos a echar un poco más de masa ahí Y ahora vamos a hacer tres tiras Para hacer una trenza Aunque penséis que al principio os queda pequeña Después os aumenta mucho Y tenéis que ver que os cojan en la bandeja Que nos quede muy estrecha Una Y ya está Y ahora con esta lo mismo Y ahora las vamos a colocar esta en el medio Espera, esta la vamos a colocar en el medio Así Entonces ahora vamos a hacer una trenza No hace falta que queden muy pegadas Porque luego al hinchar Así nos queda la trenza y la colocamos en la bandeja del horno Con cuidado Dejamos un espacio para que al aumentar no se nos pegue aquí al borde de la bandeja Y hacemos otra Vamos a hacer dos Pues ya las tenemos así hechas Ahora le ponemos un pañito por encima que ya he calentado en la secadora Y para darle un poquito de más de calor Para que recoja más calor Le voy a poner a más Esta pequeña mantita Que aunque hoy hace calor y van a subir más rápido Pues esto hace que recoja mucho más el calor Y suba más rápido Y le vamos cambiando cada 15 minutos Le vamos calentando el pañito Y a las dos horas O antes vemos como está de alto Y a las dos horas lo metemos en el horno Encendemos el horno antes de meter los roscones Lo ponemos a 150 grados Lo dejamos que caliente Y una vez que esté el horno caliente Lo metemos los roscones en el horno Mientras os repito los ingredientes Vamos a utilizar Harina de fuerza Como dos Una taza y media que hemos echado aquí Un tazón de estos grandes Y medio De harina de fuerza Luego otra taza y media de harina O bien de la normal O de esta que ya es para bizcochos Que ya lleva levadura incorporada Otra taza y media Luego necesitamos Ralladura de limón Esencia de anís O anís Tres huevos o cuatro La levadura De panadería Que ya os acordáis cual es La que se compra en panadería Para hacer el pan Necesitamos la manteca de vaca 200 gramos O 250 gramos Yo le mezclé Entre 100 gramos de manteca de vaca Y luego le mezclé otros 100 gramos de mantequilla Que más Necesitamos Agua templada Azúcar Unos 200 gramos Un vaso de azúcar O vaso y medio de azúcar Luego necesitamos A más un huevo Para darle el baño Cuando estén los roscones en el horno Un poquito más de azúcar Como medio vaso Y un poquito más de esencia Y nada más De todas formas Os los voy a poner al principio del vídeo Y como podéis observar Los roscones ya han aumentado bastante De volumen Entonces ahora le vamos a A pasar el huevo Batido por encima Y luego le vamos a echar el azúcar El azúcar Que se mezcla Con un poquito de De esencia de anís O anís Y se humedece un poquito en agua Granulado Por encima Luego al meterlo en el horno Se seca Y le queda el azúcar Bien Bien bonito Le podemos también poner Unas rajas de naranja Pero bueno En este caso no hace falta Porque son trenzas Y lo metemos al horno Para hacerlo del azúcar Que le tenemos que echar Por encima al roscon Cogemos y echamos En plato O en cuenco Azúcar Y cogemos la esencia Y la mezclamos Con un poquito de agua Muy poca agua Casi nada Un culín de nada Le echamos aquí un poco de esencia Para que se mezcle Y coja sabor anís también Y ahora humedecemos el azúcar Y luego se lo echamos por encima Así unos montoncitos De azúcar Para que luego Al estar en el horno Se seca Y nos queda con ese sabor anís Así que tiene que estar Un poco húmedo No demasiado húmedo Y ahora una vez Que le hemos untado El huevo Con ayuda de un pincel Le echamos el azúcar Así Así Y ahora humedecemos el azúcar 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 Y a este lo mismo Y ahora los metemos al horno Los vamos viendo según va cociendo Y en cuanto los tengamos listos los sacamos Le ponemos una temperatura de entre 150 a 180 grados Y le ponemos el calor para arriba y para abajo Para que no se nos pase por un lado y nos quede crudo por el otro Entonces así lo ponemos por los dos lados a la vez Y ahora le hemos puesto calor por la parte de arriba Para que se dore el roscón Lleva 15 minutos en el horno Y así nos han quedado los roscones El tiempo que llevaron en el horno fueron 35 minutos 20 por arriba y por abajo Y unos 15 o menos por arriba Y aún está caliente Pero está esponjoso Hay que esperar un poquito a que enfríe Porque así caliente no se puede comer Pero le vamos a dar la prueba Y está bueno aunque está caliente Cuboso, esponjoso y subió bastante Solo espero que os guste el tutorial Y que probéis a hacer esta receta Que es una receta típica de aquí De Galicia sobre todo El roscón O la rosca Se suele hacer en Reyes Y en Pascua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!